Hola a todos, bienvenidos a Normex Living, soy Julia. Hoy es 21 de marzo y ya estamos en primavera. Para la primavera en Noruega no es como la primavera en México, un calorcito y unos 25-30 grados. No, aquí todavía tenemos menos 1 o menos 3 grados en la noche. Las plantas. Las plantas han estado con luz artificial, las hemos regado una vez a la semana o dos las semanas que ha hecho mucho calor, mucho calor, 10-12 grados. Las plantas ya las traspasamos a recipientes de 700 mililitros, un litro de capacidad con tierra normal. En este caso les agregué unas perlitas de fertilizante, un fertilizante normal que tiene nitrógeno, que tiene fósforo y que tiene potasio. No necesitan fertilizante en este periodo. Deben de tener mucho cuidado porque las raíces no toleran el fertilizante, son muy pequeñas. Las plantas todavía las voy a tener, en mi caso, hasta finales de mayo, principios de junio para poder sacarlas a la intemperie. Bueno, pues en ese tiempo yo no necesito que crezcan tan rápido, entonces las riego con cuidado, las riego solo una vez a la semana, solo manteniendo húmeda la tierra para que no crezcan tanto y sobre todo para que crezcan compactas y fuertes con tallos anchos. Esto se logra cuando no tienes luz, pues con luz artificial poniéndola directamente sobre la planta. Les voy a mostrar cómo las tengo. Ya las pasé al cuarto de visitas. También les voy a mostrar lo que hemos hecho con las plantas, cómo han evolucionado los tomatillos de las semillas esas que desinfecté con cloro, que vean que son las más bonitas que tengo. Bueno, pues si tienen alguna duda, no hay mucho que mostrarles en estas tres semanas y en las siguientes, pues tampoco hay mucho que mostrarles más que cuidarlas y regarlas un poquito. Bueno, espero que ustedes ya estén casi listos para sacar sus plantas a la intemperie. Solo vean, si están en ese caso, vean los videos de Chile Aventura 2020 y 2021 o en nuestro blog normexliving.com donde tenemos Chile Aventura 2019 para que vean lo que sigue. Si son tan afortunadas como yo, bueno, yo no lo soy. Grincos Viera, como dicen. Bueno, pues vamos a ver lo que hemos hecho en estas semanas. Vean qué fácil se abre la servilleta si ustedes la doblan correctamente. Les voy a mostrar las raíces. Aquí están ya y pues ahora sí vamos a traspasar. Están muy bonitas las raíces y vamos a retirarlas de una manera muy fácil. Solo jalando con muchísimo cuidado. Las retiramos poco a poco. Vean nada más qué chulada de raíces bien fuertes, bien bonitas y ahora sí las vamos a traspasar. Y estoy con una sola mano. Vean qué fácil es retirarlas. Ha pasado una semana desde que traspasé los tomatillos con semillas desinfectadas. Y vean nada más qué cosa tan bonita. Puse de a siete en cada de estos contenedores. Tuve que tirar muchos germinados y ya tienen hojitas. Están muy bonitos. Aquí puse otras tres germinados en unas macetas pequeñitas y estos ya se pueden pasar a una maceta ya con tierra para plantas normal con nutrientes. Están perfectas. Funciona muy bien la desinfectada. Tenían hasta lama. Les voy a decir. Hoy es 11 de marzo y vamos a traspasar nuestros germinados. Tenemos tomatillo loco. Ya tienen hojitas pequeñitas. Están debiluchos pero pues así son. Los hemos estado guardando porque no me interesa que crezcan tan rápido porque no los puedo sacar hasta principios de junio. Estos son tomatillo, tomate verde, el reina de malinalco que tengo esperanza que tienen ya sus hojitas también. Estos son poblanos que también empiezan a perder sus cotiledones pero ya tienen hojitas pequeñitas. Están bastante secos para poder traspasarlos más fácil. Los huecos que ustedes ven aquí en poblano son chiles que ya he regalado. Le regalé a mi hermana un poquito. Y aquí tenemos el serrano y el mix de chilguacle con serrano que también ya están listos para traspasar. Todos sobrevivieron. Tengo dos en cada en cada botecito y están bastante bien. De este lado tenemos el chilguacle y el tomatillo morado. Voy a conservar 20 tomatillos de diferentes y de este lado el chile güero que está muy lentejo pero ya lleva sus hojitas. Les digo están bastante secos. Tenemos también un poquito de perlitas de fertilizantes. Fertilizante normal general que no tiene la gran cosa. Y aquí ya tenemos uno traspasado. Pueden ver la tierra bastante seca, bastante dura y están perfectamente ya marcados. Bueno pues también tenemos aquí nuestros instrumentos de trabajo y los tomatillos cientos y miles que desinfecté. Vean qué bonitos están. Todos, todos los que guardé se conservaron. Voy a regalar algunos. Estos son unos polacos. De este lado pues tenemos la tierra. Tenemos nuestros contenedores ya lavados y desinfectados. Y pues también tenemos aquí ya todo marcado. Tomatillo loco con una servilleta para traspasarlo más fácil al momento del traspaso final. Para rellenar busquen un recipiente que sea del tamaño del recipiente de su germinador. Aplanen por todos lados para que quede bastante compacta la tierra porque ustedes le ponen la tierra y si no compactan luego riegan y todo se les va para abajo. Bueno, al quitar queda un hueco perfecto para el traspaso y ahora sí vamos a traspasar. Con unas palitas o con unos cuchillitos cuando está perfectamente seco solo hacen eso y luego lo ponen en el lugar que ya dejaron reservado y aplanan con mucho cuidado. Es bastante fácil. Vean el color, la diferencia porque está bastante seco. Ustedes van a regar y así no van a maltratar sus raíces. Así vamos a ir traspasando todos nuestros chiles. Aquí pueden ver las raíces están sanitas, están hasta abajo y ahora sí lo vamos a poner en su lugar. Las perlitas ya están ahí distribuidas, las cuatro perlitas y no van a tocar directamente la raíz ahorita porque están protegidas por la tierra que teníamos de germinar. Pero pues se van a poner bastante bien. Es 21 de marzo y ya llegó la primavera con ustedes. Aquí todavía tenemos hielito afuera. Las plantas ya están en el cuarto de visita, están de invitadas con luz artificial. Lo primero que les voy a mostrar son los poblanos. Tengo 14 plantitas de poblanos, aunque algunas están dobles, todas han sobrevivido, están bastante bien. Van en su segundo par de hojitas y están bastante saludables. Riego una vez por semana, dos. Sí, tienen mucho sol como en este caso que hemos tenido esta semana y solo unas gotitas. La tierra húmeda, no ahogada. Los cientos y miles que desinfectamos, dian ustedes qué chulada. Y los de lado son los polacos que me regaló mi hermana. Van muy bien. De este lado tenemos la mezcla de chil guacle con serrano, los chiles serranos de los que yo siembro también con su segundo par de hojitas y los chiles güero que son los de aquí al lado. Todos están bastante bien. Y ahora nos vamos con los tomatillos. Los tomatillos tengo de cuatro tipos. Los primeros de la derecha son tomate verde grandotote, que a mí me gustan. Dan menos, pero muy, muy grandes. Los del medio son los reina de malinalgo, que estoy bastante intrigada a ver qué pasa con esos. También van bien. Van con pactos, pero con sus tallitos gruesos, ya tienen pelitos. Pongo de a dos tomatillos en cada maceta y casi no se han muerto. Me faltan como unos cuatro nada más. Y pues después hay que eliminar uno. Bueno, de este lado tenemos los tomatillos locos que yo llamo. Son los tomates que yo siempre he sembrado y también solo se me ha muerto uno, no dos. Y están ya con sus hojitas bastante bonitas. Les puse soporte ya. De aquel lado tenemos el chil guacle, que también ahí va. Y unos serranos que me regaló mi hermana, que es el serrano que yo llamaba serrano pachón, que dio mucho fruto y muy rápido. Eso los voy a traspasar. Tengo también unos poblanos que voy a regalar y es todo por esta vez. Muchas gracias por seguirnos en Normex Living. Saben que tenemos todos los videos en la Chile Aventura 2020 y 2021. Esto solo es una actualización y no hay mucho que hacer. Hasta la vista. Soy Julia.